En El mago que salió de la chistera, es el mismísimo conejo blanco de Luis Caro, el que saca de la chistera al mago y a la infinidad de personajes, leones de África, dráculas hipotecarios, policías asesinos reflejados en espejos, muertos vivos, zombies sin cerebros que comer en el Congreso de los Diputados. El conejo de Alicia revuelve textos y contextos, mete en una coctelera el imaginario colectivo y agita bien antes de usarlo. ¡Gracias!